hola qué tal muy buenas tardes de unas otra vez más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de tauro vamos a ver y tauro que lo que viene para ti en esta segunda quincena del mes de septiembre del 16 al 30 de septiembre del 2021 igual puedes llegar a conectar con el mensaje cuando estás viendo este vídeo no importa la fecha igual si quieres complementar tu mensaje y o no has conectado del todo con este mensaje puedes llegar a buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este vídeo se encuentra una página donde puedes solicitar gratuitamente tu signo ascendente o tu signo lunar y obviamente te arrojan los dos signos que vamos a ver qué viene para ti en este periodo ahora con respecto al amor las relaciones las emociones descripción de alguien especial si bien obviamente en tu vida ya que el corazón mucha luz mucho aprendizaje fuerza poder conexión con la tierra a ver tauro viene estás conectando mucho 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 con tu elemento porque lo digo porque chacra corazón es aquel que filtra es aquel que posee más que más que poder poder decir más que poder trae una frecuencia que obviamente filtra todas las energías por eso siempre hay que conectar con el amor con el del amor no filtra todas las energías densas todas las energías que no vibran en amor las filtres las transforma siempre que meditemos siempre que hagamos alguna opción espiritual siempre hay que conectar primero con el chakra corazón y luego que conectar con la tierra y hay que conectar con la fuente con dios con el universo como le quieras llamar de donde proviene de la parte de arriba la parte de abajo y anclado siempre desde el corazón porque es donde sale ese flujo de amor es el flujo de luz viene una transformación importante aquí tauro para ti y yo siento que estás conectando mucho también es conectar mucho con situaciones muy terrenales muy de este plano muy de este no va a haber tanto situación espiritual situaciones mentales o situaciones incluso de no siento que vengan ni tampoco ningún problema con camino cerrado de nada por el cielo es más que nada situaciones de mucha luz mucho aprendizaje viene a ver aquí hay dos caminos que podemos seguir ya lo estoy viendo ok puedes estar conociendo ojo a una persona muy 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 pero muy especial esta persona viene de otro lugar trae otra cultura ok da igual del país que sea da igual si quiere ser una persona espiritual o una persona de otra religión o viene de otra e incluso una situación de por ejemplo de que se venga de un grupo un grupo indígena una conexión por ejemplo con con una persona de otro país con una persona de rasgos físicos muy diferentes a lo que tú ves en tu localidad porque porque está este personaje que tiene dos mitades diferentes es muy diferentes o que empezamos con eso viene alguien especial para ti porque este personaje es mucha mucha luz y que está viendo este está diciendo primero que nada este personaje remuestra como una especie de guerrero una especie de o está invocando o está haciendo un ritual aquí o por el contrario es una persona que dice oye ¿sabes qué? aquí estoy yo le estoy diciendo a la luz mira no sé si se alcance a percibir la idea que quiero transmitir aquí está una luz y aquí está una estrella, una enorme estrella desde dentro de la estrella ¿qué es lo que se ve? se ve luz, se ve energía, se ve una luz muy muy bonita ¿no? desde afuera de la estrella que ves ves esto entonces siento que se te va a parecer ahora sí en tu vida así en tu camino se te va a parecer una persona muy muy especial Tauro yo siento que esta eres tú o esta eres tú ¿por qué? porque estás conectando mucho con la tierra y aparte de esto aquí está el chakra base y va a venir una persona como muy llena como que trabaja mucho desde el corazón tú trabajas mucho desde no significa que sean personas malas o buenas ¿no? simplemente son personas que trabajan de una manera diferente y se van a estar complementando aquí me habla mucho por ejemplo que vamos a ponerle que viene una persona diferente ¿ok? y esta persona trae mucho amor trae mucha riqueza tanto en sabiduría como a nivel económico quizás no sea una persona millonaria pero sí va a ser una persona que te va a transmitir mucho te va a ayudar mucho te va a apoyar mucho ¿ok? siento que esta parte del poder es más que nada poder elegir poder elegir con quién sabes poder elegir con quién sales perdón poder elegir qué quieres aprender poder elegir cómo quieres experimentar aquí el poder es la elección si tú quieres o no quieres convivir con esta persona ¿ok? siento que va a llegar una persona que trae mucha 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 pasión y me hablan aquí el chakra corazón si te fijas el chakra corazón está en el pecho ¿ok? muchas veces si hay cartas aquí en este en este oráculo hay cartas donde simbolizan también el chakra corazón como una llamita donde está nuestro poder nuestra más que poder nuestra pasión ¿ok? porque en teoría deberíamos de conectar siempre con el corazón para hacer las cosas que hacemos día a día ¿ok? para que siempre las cosas que hagamos las hagamos con amor y compasión y aquí lo que te dicen es que esta parte de poder o esta parte de energía un poquito dual es que trae mucha sabiduría pero también trae un lado muy sexual muy salvaje y por eso está también el chakra raíz ¿por qué? chakra raíz chakra base como le quieres llamar eso te conecta mucho también a la parte sexual a la parte más puramente material puramente de supervivencia puramente de conectar con lo más carnal con lo más material ¿ok? entonces siento que va a haber aquí una situación de ver a alguien donde incluso me habla mira aquí está hablando de diferencias de que mencionaba ¿no? que podía ser con rasgos físicos totalmente diferentes o que ser una persona muy muy especial aquí lo tenemos una parte tiene ojos verdes y otra parte tiene ojos un poquito más claros oscuros se ve mucho la diferencia ¿no? una persona puede ser muy sexual y la otra persona muy sabia y saber cuándo por dónde cómo con quién salir disfrutar ¿ok? es cierto que sí hay que conectar con el corazón hay que conectar si realmente te sientes bien con esta persona yo siento que se te va a aparecer viene una energía muy 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 fuerte a tu vida ¿ok? una persona con muchísima energía con muchísima luz que incluso te va a ayudar a crecer y evolucionar pero pues hay que hay que ver si esta persona se ajusta a lo que tú quieres experimentar en este momento porque ojo no significa que estés bien o estés mal si dejas de experimentar eso es simplemente una libre elección y en esa decisión de libre elección si está por ejemplo aprovechar una oportunidad o desaprovechar una oportunidad que en realidad no lo veo como desaprovechar sino más bien como elegir no aceptar esa oportunidad porque obviamente si conectas desde el corazón puedes decir oye sabes que quiero un otro tipo de oportunidad o me voy a esperar más adelante porque a lo mejor no estoy listo no estoy lista por una relación eso también es válido ¿ok? y aquí lo que te están diciendo Tauro es que si viene una persona mira aquí también tenemos un personaje como muy también un poquito diferente ¿no? tenemos este personaje que viene como tipo de una tribu o incluso puede ser una especie de chamán puede ser una especie de guerrero y acá tenemos una mujer rubia me recuerda mucho esta la típico de estereotipo ¿no? de la rubia de las películas sobre todo me viene mucho la parte esa de de King Kong ¿no? de la película de King Kong perdón por la referencia pero es lo que me recordé ¿no? las películas clásicas donde tienen a una o incluso las películas de Tarzán ¿no? donde tienen un personaje totalmente diferente y donde hay mucho esa química ese amor esa paciencia de reconocerse de aceptarse mutuamente ¿no? que si al principio hay un poquito de miedo aquí está porque pues hay un lado un poquito más salvaje o a lo mejor el hecho de que esta persona llegue a tu vida empieza a mover energías inconscientemente que tú no reconocías en ti por ejemplo hay gente que le tiene miedo a la energía sexual y no hablo de tener ganas o tener líbido alta o tener querer tener sexo con con la persona cuando le veas sino realmente experimentar una energía sexual en el cuerpo porque una cosa es la líbido y otra cosa es la energía sexual y cuando se empieza a mover esto de repente dices ay ¿qué pasó aquí? ¿por qué siento esto? y sí llega a dar miedo a esa energía sexual entonces aquí lo que te está diciendo es que sí a lo mejor esta persona viene también a mover todo ese tipo de energía no nomás vuelvo a repetir no nomás es la parte sexual pero sí tiene algo que ver porque está un lado muy 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 salvaje y aparte por eso es que siempre hay que conectar primero que nada con el amor con el amor propio con el amor de decir oye yo soy luz yo soy amor yo soy felicidad yo amo mi vida como estoy yo amo mi cuerpo yo me respeto y entonces desde ese respeto desde esa luz ahora sí ahora sí me permito conectar con otras personas y me permito aprender con otras personas y me permito experimentar con otras personas y sí es el hecho de y hace poco leía creo que en redes sociales una una frase muy que me parece muy buena muy motivante no no es el hecho de estar siempre a la defensiva para saber si nos van a hacer o no nos van a hacer daño es sentirse lo suficientemente seguro o segura de tener una relación de experimentar y que si en algún momento la otra persona nos quiere hacer daño o nos intenta hacer daño estar seguros nosotros de tener la madurez suficiente para saber qué hacer en ese momento ok no es estar todo el tiempo en la defensiva a ver si a ver si no me hacen daño porque en ese en esa vibración si estamos vibrando con miedo vamos a traer miedo y vamos a traer esas frecuencias que en sí nos van a hacer daño entonces es mejor decir oye confío plenamente en que estoy capacitado o capacitada para que cuando alguien se quiera aprovechar de mí voy a detener eso o voy a cortar eso pero mientras voy a disfrutar ok y aquí vuelvo a lo mismo si viene alguien para ti ay se me fue ¿quién eres Tauro? Tauro no sé por qué es que se me revuelven los los signos pero sí viene alguien lo que pasa es que aquí siento mucha mucha energía ¿no? me habla mucho de un signo de Leo signo de fuego totalmente conectado signo de fuego muy pasionales me habla también sería Aries Leo Sagitario me habla mucho también puede ser otro Tauro por la energía de constancia de perseverancia ok aquí está constancia perseverancia fuerza fortaleza también puede ser otro Tauro también está conectando concha que raíz o sea la tierra elemento tierra me hablaría también de Tauro sexual también digo ya aparte de los signos de fuego también está Scorpio que es muy 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 sexual también es una persona también con mucha mucho fuego aunque sea signo de agua que tiene mucho fuego porque conecta con el signo de Marte Aries pues también conecta con Marte ¿qué más? ¿qué más veo aquí? en sí yo veo también un cambio una transformación volvemos a lo mismo signo de Scorpio ok estamos conectando con Scorpio bueno puedes estar conectando con Scorpio con otro Tauro Aries Leo Sagitario son los cinco signos que más me siento esa energía y sobre todo no te olvides de amarte tú tener tu autoestima alta trabajar en ti trabajar en tu amor propio y sobre todo disfrutar de lo que haces ¿no? y sí siento que viene alguien muy especial ¿no? yo siento que va a venir que es una persona totalmente nueva aquí olvídate de ex y olvídate de personas y pretendientes del pasado ¿no? aquí es una persona nueva porque esta persona ha hecho un trabajo muy 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 fuerte también y tú lo has hecho lo has intentado y lo has hecho y lo sigues haciendo allá con trabajo interior de cortar con energías del pasado de renovarte de transformarte aquí está de incluso ojo tener contacto con tu propia energía sexual con tu propia energía de creación con tu estado sí más salvaje con tu estado más de fuego más primitivo de decir voy a hacer por ejemplo tomar decisiones impulsivas y después me hago cargo de las consecuencias y esa es parte también de la aprendizaje ¿ok? obviamente hay ciertas situaciones que no las tienes que tomar tan a la ligera ¿no? por eso hay que estar siempre con los pies también en la tierra ¿no? es un buscar un balance en una estira y afloja por así decirlo con esas energías con esos balances y lo que sí te están diciendo es persona totalmente nueva y de un lugar que no es tu ciudad puede estar en tu ciudad sí pero viene de un lugar lejos ¿ok? viene de otra cultura viene de otro país viene de otro estado habla incluso otro idioma diferente que puede entender tu idioma y pueden hablar comunicarse sí ¿ok? pero la comunicación va a ser más energética y más física ¿ok? no veo tanta tantos mensajitos o tanta palabra y va a ser un clic casi instantáneo donde van a conectar muy bonito porque hay mucha mucha energía y esta energía la van a trasladar mucho a vivir más algo terrenal ¿ok? lo mismo o sea activar esa energía de vamos a disfrutar lo que el planeta tierra nos da lo que la raza humana tiene para experimentar que es vamos a comer vamos a bailar vamos al cine vamos a comer en tu casa vamos a comer en mi casa vamos a convenir con la familia vamos a un parque vamos a hacer una videollamada vamos a mandarnos mensajitos vamos a tener un encuentro sexual vamos obviamente con todas sus precauciones por todo lo que hemos estado viviendo pero si en general Tauro te veo como muy sobre todo sorprendido pero a la vez diciendo sabes que si aprovecho la oportunidad si quiero experimentar aquí ok que Dios te bendiga y sobre todo que traiga muchas cosas positivas y que esta persona llena de luz no solamente venga a cambiar tu vida sino que que aprendan mutuamente y que tú cambies tu vida en base a lo que tú quieres no en base a lo que la otra persona traiga ojo ok porque tú eliges también que quieres experimentar y pues si se da el caso de esa conexión que experimenten mucho y se diviertan muchísimo ok y pues hasta aquí el video nos vemos en un siguiente video si te ha gustado el video puedes darle like compartir suscribirte y nos vemos ok